La usurpé anoche, estaba en la iglesia de San Cayetano, abajo de la lluvia con mi hija. Tomé el coraje de meterme porque yo ya sabía que esta casa estaba usurpada. Los dueños tienen tres viviendas, o la dueña creo que, la dueña. Y yo sufrí violencia, mi hija también. Y anduve una semana rodando con mi hija por toda mi familia, que ya no me pueden ayudar. Y hice valor y me metí. Bien, contame si se ha podido acercar alguna autoridad, ya sea del municipio, de IPAP, de algún espacio, a darte un acompañamiento. No, IPAP llamé hoy, porque llamé yo para que vinieran. Fui yo el lunes y el martes para pedir ayuda. Me dijeron que no me pueden dar ayuda porque en situación de calle ellos no pueden hacer nada. Ahora venían de niñez. Y vino la policía también. ¿Vos has podido realizar la denuncia? ¿Se han acompañado de la Secretaría de la Mujer o de algún organismo de ese estilo? Yo ya sufrí violencia hace tres años atrás. Hice la denuncia, también estuve en la calle, pedí ayuda. Y cuando en la laguna estaba la secretaría. Le dije que estaba en la calle y me dijeron que vaya a pedir una vianda a Zona Norte. Que no es que no la necesite, pero necesitaba ayuda. Y tuve que volver. Yo no sé, no quiero esta casa, pero solamente quiero una solución para que mi hija tenga un techo y que no nos mojemos. Por ejemplo, hoy en la mañana no nos mojamos. Anoche, sí. Te consulto si se le puede comentar a la gente por ahí alguna otra cosa que necesites, que se te pueda contactar para acercarte, ya sea mercadería o ropa o lo que necesites. Vino mucha gente a traerme cosas para Olivia, mi nena. Si quieren, sí. Vino una señora también, que no sé, que es de acá del barrio, que también me dijo que me iba a ayudar mucho. Y nada, a esperar y solamente quiero que venga el pub y que me digan si me tengo que ir, no me tengo que ir. Y nada, que me ayude. ¿Los otros vecinos tienen conocimiento de esta situación con la vivienda? De que la dueña no la usa y tiene otras también. La casa estuvo usurpada ya y me dijeron que acá hace más de cinco años que no viven ahí.